Siento que a nosotras se nos exige mucho más y quizás a los hombres no tanto, entonces es algo por lo que venimos luchando hace tiempo que nosotras podemos hablar libremente de nuestra sexualidad y de lo que queramos hablar Siento que nosotras las mujeres por lo general no denigramos a otras compañeras o no nos denigramos a nosotras mismas en las canciones, todo lo contrario en mis canciones particularmente yo siempre trato de empoderar